Saludos a todos mis hermanos chilenos, sé que ahora mismo están pasando por un momento bien difícil en su hermosa tierra. Quiero decirte que es momento de ayudarnos, momento de estar unidos. Quiero decirte que cuentas conmigo, estoy en solidaridad contigo y mi corazón para todos los damnificados que han sufrido a través de esta tragedia. Como le dije a mis hermanos haitianos, que por fe van a renacer del polvo y la ceniza también tú, Chile. Tú eres un pueblo guerrero, tú eres un pueblo optimista. Voy a ti, hacia adelante. Dios te bendiga. Darillán Quillo. Arriba Chile.